Lo que hemos encontrado para él es una situación tática, fantástica para él poder expresar todo su potencial y poder transformar eso en números, en goles. Lo que hemos encontrado para él es una situación tática, fantástica para él poder expresar todo su potencial y poder transformar eso en números, en goles. Es una situación fantástica para él. He tenido un único problema con él, un único problema muy simple, muy básico, que es un entrenador criticar a un jugador desde el punto de vista tático e intentar mejorar lo que en mi entender podría ser mejorado. Y en ese momento él no lo ha aceptado muy bien porque piensa que a lo mejor sabe todo y que el entrenador no lo puede ayudar a crecer más, pero ningún tipo de problema.